Bienvenidos a todos. Mi nombre es Alexandre Saintecret. Estaré moderando el evento hoy. Y para la apertura quisiera presentar al Dr. Yang Tae Kim, secretario general del Foro Internacional de Transporte. Dr. Kim tiene la palabra para la apertura. Gracias, Alex. Hola a todos y a todas. Cada minuto una persona muere por causa del tráfico en las ciudades. En teoría, esto significa que durante los próximos 60 minutos, 60 personas perderán su vida. No hay tiempo que perder y no hay tiempo que desperdiciar. Como bien saben, recientemente para el 2030, las Naciones Unidas decidieron implementar un objetivo de reducir la mortalidad mundial a la mitad. Por eso, nosotros, a través de nuestro informe Mejores Prácticas para Seguridad Vial Urbana, analizamos lo que hacen varias ciudades que trabajan duro para poder reducir las muertes en el tráfico. La idea es poder obtener resultados positivos. Este reporte fue posible gracias a una red de especialistas en seguridad vial. Además, la iniciativa que desarrolló el informe se llama Safer City Streets, con fondo de la FIA, a quien le agradecemos. En general, el gobierno central es el contexto principal, pero en este caso, con este programa de Safer City Streets, de sistemas seguros en las ciudades, estamos trabajando con una red a nivel local, con 48 ciudades y especialistas en seguridad ciudadal, más de 100 personas que participan en estas reuniones que hemos hecho hasta ahora. Este año, lamentablemente, por el COVID-19, no pudimos hacer una reunión presencial, pero a través de los webinars esperamos poder mantener el impulso para todos estos intercambios. Hoy tendremos cuatro invitados de lujo. Todos ellos tienen un papel muy importante en la eliminación de las muertes viales. En los próximos webinars también escucharán hablar de Buenos Aires, Bogotá, Fortaleza, la ciudad de Nueva York y Rotterdam. Así que quédense conectados y espero que disfruten este webinar. Ahora le pasaré nuevamente la palabra a Alex, que modera la sesión. Gracias a todos y a todas por su tiempo. Muchas gracias. Antes de comenzar, cuando vemos este mapa, nos muestra estas 48 ciudades y sus ubicaciones. Hoy lo llevaremos a una de ellas, Londres. ¿Por qué Londres? Porque es una ciudad donde visión cero no solo está apoyada por la administración de transporte y el alcalde, sino también por otros stakeholders o jugadores. Esta alineación entre entes públicos y privados no se dio por casualidad. Hubo esfuerzos coordinados y conjuntos. Además, veremos políticas ambiciosas que son posibles hoy en día, teniendo en cuenta que el objetivo es cero, con esa visión cero. En breve escucharemos un poco más sobre esto. Comenzaré presentando a los panelistas de hoy. Tenemos el honor de contar con Stuart Reed, que es el director de Visión Cero en Transport for London. Victoria Lebrecht, directora de Política, Campañas y Comunicación. Tenemos a Ruth McBean, director de City Transportation de la Ciudad de Londres, Transporte Urbano de la Ciudad de Londres. Andrew Cox, el comisario jefe del Comando Policial de Calle y Transporte de la Policía Metropolitana de Londres. Gracias a todos por unirse a este evento y compartir su experiencia. Antes de comenzar, si están participando aquí, pueden mandar sus preguntas al panel, no de forma verbal, sino a través de la caja de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de la pantalla. Pueden hacer las preguntas en inglés, portugués o inglés. Y mi colega Rafaela seleccionará y traducirá sus preguntas al inglés. Hola Stuart, director de Visión Cero en Transport for London. Su administración planteó eliminar para 2040 las muertes urbanas. Esta es, o las muertes urbanas por cuestiones viales, ¿no? Esta es una meta muy ambiciosa. Entonces, quisiera saber qué tipo de objetivos plantearon y qué tipos de acciones podrían ser las que tengan el mayor impacto. Lamentablemente no podemos traducir porque no hay un buen audio desde el original. Le pediremos que por favor se conecte de otra manera y después hablaremos con usted. Le pedimos disculpas, hicimos todas las pruebas posibles, pero puede fallar. Quisiera pasar ahora a la señora Lebrecht. En 2014, en un accidente en Londres, una persona cercana a usted perdió su vida por un accidente y ahora usted es activista por la seguridad vial. Entonces, entiendo que la idea que ustedes tienen es ganar la mente y el corazón de las personas. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Y qué se necesita para poder cambiar la opinión pública? Gracias, gracias por invitarme. Sí, yo estuve en un accidente horrible con un camión en 2014 y perdí la pierna. Y hoy estoy con Road Peace, que es una organización de caridad que apoya a la gente que estuvo involucrada en accidentes de tránsito. Con heridas graves como la mía. Y no estamos solamente en Londres, somos una organización nacional y tenemos un grupo de apoyo en Londres. Respecto de cambiar la opinión pública, yo creo que hay varias cuestiones. Creo que lo que hizo Transport for London muy bien fue poder aliarse con grupos de campaña, con la comunidad y con los grupos de interés. Gente como Stuart Reed y Andrew Cox, con los que yo hablo habitualmente, y hacemos reuniones también para comprender cómo tienen que ser esas relaciones. Esto es muy importante. Después, hay que tener un mensaje consistente y buenas relaciones con los medios. Y creo que Londres lo ha hecho muy bien en este sentido. Y que los periodistas, en su mayoría, que hablan de iniciativas de transporte en Londres, lo hacen de forma tal que comprenden los objetivos de visión cero. Y esto fue muy bueno porque entendieron y pudieron transmitir la importancia y los pasos para llegar allí. Y en términos de cambiar la opinión pública, tenemos que tener en cuenta cómo enganchar, cómo acercarnos a los grupos de interés, a los stakeholders. Hay que tener víctimas muchas veces en el corazón de lo que se está haciendo. Y creo que Londres lo está haciendo muy bien porque le está prestando atención a las víctimas, a aquellos que perdieron a un ser querido. Y está muy bueno porque están dando esa oportunidad. Stuart, vamos a intentar contigo. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Hablando de las ambiciones, los objetivos y las acciones, ¿qué nos puede contar? Sí, hay objetivos ambiciosos y objetivos que son un deber ético. Entonces no tiene que ver solamente con objetivos en cuanto a política, sino hacer todo lo posible para mejorar la situación de Londres. Y 2040 suena un poco lejano. Por eso también hicimos algunas medidas con objetivos interinos para 2022, donde queremos hacer una reducción del 5%, por lo menos para comenzar. Teniendo en cuenta las estadísticas de 2005 a 2009, también tenemos otras metas interinas para 2030. donde intentaremos poder tener en cuenta la situación actual y continuaremos entonces tratando de obtener y de lograr estos objetivos. Y la clave para nosotros fue que hemos adoptado el abordaje en el que trataremos de mantener estos objetivos con los cuatro pilares que nosotros no inventamos, pero que nos parecen muy útiles para un marco de trabajo. que tienen que ver con los diferentes aspectos de la seguridad vial. Que todos estos sean tomados en cuenta. Y imagino que Andrew y Victoria también comentaron y comentarán sobre esto, pero nuestro objetivo justamente es poder seguir teniendo este tipo de conversaciones y poder trabajar dentro de este marco con estos pilares de seguridad vial que nos permitan tener un abordaje multi-organizacional. También es muy importante tener en cuenta lo que son los movimientos sociales. Los movimientos sociales deben ser considerados a la hora de establecer políticas para la seguridad vial y para el público en general. Tuve algunos problemas para escucharlo, una pena. Stuart, no sé si quizá puede ir para la calle para tener mejor señal, porque lamentablemente no se lo escucha muy bien. Ahora, voy a ampliar un poco la conversación porque algunos de ustedes quizá no conocen Londres. Y si uno no conoce Londres y cómo se manejan las calles, deberían saber que Transport for London maneja las calles principales que ocupan unos 500 kilómetros. Pero el 95% de las calles de Londres son responsabilidad de 33 autoridades locales independientes. Y estas calles no están tan transitadas quizá, pero aún así, más del 70% de las muertes y las heridas graves suceden en esas calles. Por eso, tenemos al señor Bruce McBean en la línea hoy para representar a una de estas 33 autoridades locales. Él es el director adjunto de transporte de la ciudad de Londres. Señor McBean, hola. ¿Cuál es el rol de su organización teniendo en cuenta la agenda de Visión Cero y cómo esto suplementa o complementa su trabajo diario? Gracias, Alex. Hola a todos y a todas. Como mencionaron, nosotros somos responsables como autoridad local por lo que se conoce como la Square Mile, la Milla Cuadrada, la mayoría de las calles de Londres. Y si bien no son las más transitadas en cuanto a cantidad de vehículos, porque en la ciudad de Londres tenemos mucho, mucho tránsito y mucha gente que, sobre todo en los días hábiles, vienen a la ciudad a trabajar y eso aumenta la cantidad de personas y el tránsito que tenemos. Por eso nuestras calles suelen ser muy transitadas y además mucha gente que camina en la ciudad de Londres. por eso vemos que este es un factor a considerar. No sé bien cómo habría que medir el factor de cuán transitadas están, pero nosotros lo que queremos es que para los peatones la ciudad pueda ser segura. Trabajamos, por supuesto, muy de cerca con Transport for London para poder hacer cambios en sus calles también, pero también para poder garantizar que las políticas que tenemos implementadas y nuestras estrategias estén alineadas con las de la ciudad de Londres en general y estamos adoptando las mejores prácticas y el aprendizaje que venimos teniendo en los últimos años. TEFL, Transport for London, viene adoptando algunas medidas que son muy útiles para poder tener, por ejemplo, el programa de Safer Streets, ciudades o sistemas seguras en las ciudades, especialmente en aquellas áreas que tienen altos índices de choques con personas fallecidas o heridas. Y la idea justamente es que podamos implementar estos grandes proyectos a lo largo de toda la ciudad de Londres, pero también es importante tener en cuenta los proyectos más pequeños para que la gente se sienta segura en la calle. Y esto lo hacemos teniendo en cuenta lo que sucede con cada uno de los vehículos y con los peatones que atraviesan estas zonas de mucho tránsito. La idea es tener un programa abarcativo y centrarnos en las zonas más riesgosas. Nosotros también establecemos los límites de velocidad. Tenemos un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora hace varios años ahora en la ciudad y este año coincide también este límite de velocidad con las calles controladas por Transport for London. Nosotros necesitamos de hecho permiso del gobierno central para poder hacer algunos cambios que para octubre creemos que vamos a poder implementar. Y creo que esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque poder reducir los límites de velocidad nos permite de alguna manera mandar un mensaje muy claro de que aquí en Londres hay que manejar y comportarse diferente. Y respecto a los vehículos más seguros nosotros lo que queremos es reducir la cantidad de vehículos en las calles y ya sea cambiando los índices o los gráficos de congestión o poder ver cuáles son las cantidades de vehículos cuáles aquellos pueden hacer entregas quizás hacer entregas a pie o cambiarlos por otros tipos de vehículos y también tener en cuenta cómo estos vehículos más grandes de deliveries o entregas terminan congestionando mucho las calles por ejemplo a la mañana o a la noche o a la hora pico quizás deberíamos cambiar sus horarios. Nosotros en la ciudad de Londres somos únicos en muchos aspectos y algo que nos hace únicos también es nuestra policía que es responsable por el resto de Londres. Tenemos a Andy aquí que también es una parte esencial como dije la policía y Andy les va a contar un poco qué es lo que está haciendo la policía en la ciudad para poder aportar a este tema. La idea es tener comportamientos seguros sobre todo en cuanto a la velocidad el manejo imprudente o peligroso y la idea es poder ayudar a la gente y además poder a la policía darle más fondos para que puedan estar en las calles ayudando a tener ciudades más seguras no solo para poder realizar el cumplimiento de la ley sino también para poder relacionarse con la gente y explicar lo que sea necesario. ¿Tienen entonces una alianza donde les dan fondos a la policía de la ciudad de Londres para que tengan los recursos necesarios? ¿Eso es lo que dijo? Sí, ellos tienen sus propios recursos dedicados también pero lo que estamos haciendo es ayudarlos a poder dedicar más tiempo a estos aspectos de seguridad vial. La idea es que los oficiales de policía puedan estar allí más tiempo que lo que estarían para que podamos hacer diferentes campañas que impliquen la presencia de oficiales en las calles también. Mencionó un límite de 20 kilómetros por hora o 15 millas por hora y mencionó que necesitan para esta autorización del gobierno. ¿De dónde sacaron esta idea? ¿Es algo que se hace en otros países, por ejemplo, que los inspiró? 20 kilómetros por hora las zonas de 20 kilómetros por hora son bastante comunes en varias ciudades de Europa. Eso en parte lo tomamos de allí. La idea es que todas las calles de la ciudad sean así. Esa fue parte de la inspiración. Y otra parte también tiene que ver con reconocer que hay zonas donde hay niveles muy altos de peatones y ciclistas, que de hecho los niveles de ciclistas se cuadruplicaron en los últimos 20 años en la ciudad. Por eso, reducir la velocidad resulta clave para reducir los choques y además para asegurarnos de que la gente se sienta segura y cómoda en nuestras calles. Ese es un factor muy importante para poder establecer visión cero, que la gente se sienta segura. Les voy a contar un secreto. En un momento íbamos a hacer la de 10 millas por hora, pero después dijimos, no, esto es demasiado, es demasiado lento. Así que iba la gente que manejara bicicleta, de hecho, iba a superar ese límite que se había permitido. Por eso, estos son algunos de los desafíos que se nos presentan y nos quedamos con 15. Muy bien por esa ambición. Entonces, escuchamos de Bruce que la ciudad de Londres ya adoptó un límite de velocidad de 20 millas por hora en la ciudad. Y otras autoridades locales también establecieron este mismo límite en Londres. Entonces, esto tiene que ver con el cumplimiento. Así que ahora voy a hablar con el señor Cox de la Policía Metropolitana de Londres. Sabemos que en muchas partes del mundo los recursos policiales son escasos y cuesta un poco trabajar con esto. Pero en Londres esto no parece así. ¿Qué es lo que sucede en Londres? Por favor, cuéntenos por qué la situación de Londres es así. Sí, gracias Alex. Estoy muy contento de poder estar aquí y compartir algunas de las experiencias que hemos desarrollado en los últimos años. Yo vengo trabajando desde 2017 en el comando policial. Lidero el grupo de Visión Cero desde 2019. Y esto es muy interesante porque la policía obviamente es una parte pequeña de lo que es la seguridad vial. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero tenemos un rol muy importante respecto de cambiar la percepción pública y la narrativa alrededor de esto. Entonces nosotros tenemos un enfoque en los últimos dos años donde usamos redes sociales, estamos en los medios, trabajamos con la ciudad como socios estratégicos. y la idea es que todos los socios estratégicos estén incluidos, no solo en Londres sino a nivel nacional. Y esto tiene que ver con reconocer que nosotros no podemos trabajar solos para que no haya más esta cultura de los choques. Por eso tenemos que trabajar con nuestros socios y aliados para poder llegar a este mensaje y para que nosotros podamos exigir el cumplimiento de la ley y para que se entienda cómo es socialmente inaceptable exceder los límites de velocidad. Por eso es importante hacer llegar este mensaje de qué es lo que realmente es usado. Muchas veces hay gente que dice ¿por qué los policías no van a buscar ladrones en vez de estar preocupándose por el tráfico? Porque esto es algo muy importante también. Muchas veces la gente comete delitos relacionados con el tráfico y esto tiene un impacto importante. Por ejemplo, en Londres el año pasado 125 personas fallecieron por estas causas y hubo mucha mucha cobertura respecto de las tasas de homicidios y todas las muertes pero no se le pasa la atención a las muertes viales. Por eso nosotros queremos que el público realmente comprenda el impacto y el riesgo existente. Nuestro objetivo es muy importante y se basa en el enfoque del riesgo. basado en riesgo las cuestiones más peligrosas los delitos más peligrosos y después de toda nuestra investigación hemos visto que la cuestión más peligrosa por lejos es el exceso de velocidad. Una vez que definimos que es tan peligroso el exceso de velocidad del manejo imprudente etcétera entonces el exceso de velocidad es muy importante y es lo más peligroso y así pudimos tener la legitimidad de explicar a nuestro público los riesgos de exceder la velocidad de los riesgos aledaños que se van creando también y cómo estos delitos relacionados con los excesos de velocidad tienen tanta importancia. nosotros en la ciudad de Londres estamos trabajando con los límites de velocidad como se comentó antes con las 20 villas por hora y esto fue importante teniendo en cuenta qué es lo que sucede con los peatones nosotros sabemos que las calles de 20 y 30 millos por hora son las que tienen la mayor tasa de accidentes por eso lo que hemos hecho fue identificar las calles correctas los momentos correctos para estar en esas calles y nosotros así nuestros oficiales pueden tener una buena presencia en esas zonas y es importante mostrarle al público que estamos trabajando que estamos viendo y que este es nuestro abordaje nuestra forma de exigir el cumplimiento de la ley y así le podemos explicar al público la importancia y el impacto que tiene el exceso de velocidad y cuáles son las soluciones de seguridad vial que estamos implementando en redes sociales vemos que hay un foco muy consistente en sus redes que es hashtag fatal for entonces es así como que lo están manejando esto sí tiene que ver con las cuatro cuestiones más importantes los fatal for los cuatro fatales que tienen que ver con manejo imprudente exceso de velocidad manejar sin cinturón de seguridad por ejemplo y también lo llamamos lo que es uninsured driving una conducción sin seguro que aumenta los riesgos también le voy a pasar la palabra a Stuart pero antes de eso para aquellos que están escuchando este webinar los invito a hacerles preguntas al panel a través de la caja de preguntas y respuestas señor Reed el plan de acción de Londres para visión cero se centra en la seguridad vial por eso a veces es un poco raro que las autoridades locales regulen el diseño de la ciudad cuando en general esto es algo que se da a nivel nacional o internacional entonces ¿cómo funciona lo que están haciendo allí? espero que esta vez me puedan escuchar nosotros sabemos que la seguridad de los vehículos debe ser parte de la mezcla de intervenciones que nos llevarán a la visión cero si bien no está directamente en nuestro control tenemos apalancamiento y la oportunidad de procurar de buscar la tecnología de los vehículos para poder aprovechar esa influencia para que esta tecnología llegue a la flota de vehículos de Londres por ejemplo en el plan de acción de visión cero trabajamos con la Comisión Europea para llevar los estándares que tenemos de vehículos seguros que requieren un estándar que pueda medirse para indicar que también el conductor de ese vehículo puede percibir lo que está sucediendo la idea es tener un sistema que para el año que viene solo los vehículos con estándares mínimos en este aspecto puedan entrar a Londres porque nuestra visión es que para poder lograr la visión cero tenemos que poder lidiar con las causas de riesgo y estas causas de riesgo en general en los vehículos motorizados no son los usuarios de calles vulnerables que chocan con esos vehículos en general son los propios vehículos no los peatones los que generan los riesgos por eso no tendríamos que permitir la entrada de vehículos peligrosos en nuestras ciudades y estamos trabajando de cerca con la Comisión Europea y otras entidades para poder permitir esta estrategia del mismo modelo tenemos un estándar una norma de seguridad para buses porque nosotros implementamos la actividad de la operación del transporte de Londres sabemos que hay varios miles unos 9000 buses que operan en la ciudad de Londres en contacto o en contrato con la ciudad de Londres y con Transport for London por eso lo que nosotros queremos es tener características de seguridad en estos buses por ejemplo no permitiremos nuevos buses a la flota que no tengan por ejemplo adaptación de velocidad inteligente junto con otras características por eso tenemos la oportunidad y la influencia como reguladores del servicio de buses tenemos la influencia también como autoridad y además aprovechamos esta influencia en cada aspecto que podamos ya sea con el gobierno nacional o con las organizaciones internacionales como la Unión Europea y debería decirles que estamos muy complacidos con la decisión de la Unión Europea de regular la seguridad vial para 2022 cuando las autoridades transnacionales hacen estas movidas internacionales es muy positivo porque nos permite tener diferentes influencias para poder llevar estas cuestiones a nuestros países esta vez lo escuchamos perfecto excelente pareciera haber ciertas sinergias en lo que es la agenda visión cero y de salud pública también entonces quisiera preguntarle Stuart ¿qué tipos de tensiones han superado a la hora de unir ambas agendas? Yo creo que el primer obstáculo tiene que ver con comprender cómo el viaje activo es un viaje saludable tenemos que alejarnos de la idea de que los usuarios de calles vulnerables son el problema porque desde la perspectiva de la salud pública estos peatones estas personas que usan bicicletas son parte de la solución en realidad no contaminan no 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 dejan una huella de carbono negligente por eso lo que tenemos que tratar de hacer con la estrategia de transporte masivo es reconocer que nuestra agenda de salud pública y nuestra agenda de viaje activo y nuestra agenda de reducción de muertes estamos todos yendo en la misma dirección ese fue el punto de partida poder unir todo esto y entender que debían ser compatibles y que teníamos que alejarnos de esta idea superficial de que aquellos que tienen estos viajes activos son más peligrosos también es cierto y cabe decir que nuestro programa nuestra ambición de visión cero está lejos de estar completa y tenemos que seguir trabajando para unir los servicios de salud y de salud pública a nuestra agenda con nuestra agenda hay cierto progreso que tenemos que hacer todavía para poder desarrollar una coalición de agencias viales que nos permite realmente llegar a visión cero y teniendo en cuenta la relación con los profesionales de la salud pública allí ustedes podrían acercarse más y tener más acciones ¿tienes algún ejemplo sobre esto? hubo algunas cuestiones prácticas como mucha gente aquí sabrá si trabajan para autoridades de la ciudad uno de los desafíos son los datos y poder armar las intervenciones en el Reino Unido tenemos los datos recabados por la policía cuando hay un choque que son de una gran importancia para nosotros pero también sabemos que hay muchas otras cosas que suceden en la autopista por ejemplo donde la gente no va a la policía pero sí va a los servicios de salud y tenemos que relacionar los datos de los servicios de salud y de la policía y unirlos para poder tener una imagen más panorámica de lo que está sucediendo eso sería un gran avance este es solo un ejemplo además tenemos lo que es la crisis de inactividad y obesidad en el Reino Unido por eso lo que es viaje activo lo que se conoce como viaje activo es una de las soluciones para esto y estamos empezando a ver que el servicio de salud empieza a prescribir la actividad física y caminar y andar en bicicleta como respuesta médica a esos problemas de salud y podemos entonces proporcionar una interfase y estos entornos seguros con sus determinadas capacitaciones y de entrenamiento para permitir que haya cierta motivación de los médicos que implican ciertos comportamientos que serán más saludables y que deberán ser parte de nuestra agenda estos son algunos ejemplos espero que mi médico me prescriba algo así también vamos ahora a la siguiente pregunta ¿piensan que la pandemia de COVID-19 facilita para ustedes la tarea de llevar adelante lo que es la seguridad vial? yo diría que la respuesta corta es no en el corto plazo en Londres si se dio como este momento clave donde pudimos trabajar mucho más rápido de lo que pudiéramos haber trabajado hace un año para poder implementar centros para que la gente y posibilidades para que la gente pudiera caminar y andar en bicicleta que pudiéramos otorgar cierto espacio que no implicara solamente el transporte motorizado y dada la crisis que trajo el COVID a la ciudad pudimos actuar rápidamente para poder establecer lugares temporarios para permitir este otro tipo de viajes y esto nos ofreció una gran oportunidad para reimaginar cómo podría ser Londres con políticas más progresistas y con una aplicación mucho más amplia de alguna de las cosas que queremos hacer esto es muy positivo además hay un riesgo negativo que tiene que ver con que en el Reino Unido una de las consecuencias del COVID fue que la gente quiere mantener la distancia y por lo tanto eligieron y de hecho nosotros lo recomendamos también al principio de la pandemia que viajaran menos en el subterráneo de Londres y menos en los buses también y si una proporción de estas personas eligiera pasarse a modos de transporte que fueran más arriesgados para Londres como por ejemplo que si eligieran manejar sus propios autos eso podría aumentar los riesgos por eso lo que queremos hacer es presentar un programa que nos permita que la gente viaje de forma activa y estamos viendo ahora cómo podemos permitir esto con la cantidad correcta de gente volviendo a los otros modos de transporte de forma tal que no terminen optando por manejar porque eso elevará los riesgos para todos pero todavía no todavía no tenemos la la confirmación del programa pero si vemos que esta es una oportunidad para acelerar la agenda teniendo en cuenta lo que es la reasignación del espacio de las calles quisiera preguntarle ahora a los otros miembros del panel a ver qué pueden agregar a esto levanten la mano por favor así los veo Bruce gracias Alex estoy de acuerdo con lo que se dijo y creo que hay algunas de las oportunidades aquí respecto de lo que sucedió con el COVID 19 y reducir las infecciones por supuesto si hay menos gente en el transporte público pero tenemos que pensar cómo nos podemos mover rápidamente para que los cambios temporarios a las calles generados por el COVID se extiendan más allá del COVID nosotros tenemos 10 kilómetros de calles donde hemos mejorado la situación y donde hemos creado una situación temporaria pero me parece que esto nos ha demostrado que podemos responder rápidamente a diferentes situaciones yo no sé exactamente cuál es la oportunidad que se nos presenta sí creo que hay una oportunidad pero creo que está bueno porque podemos tener una respuesta rápida en aquellas locaciones donde hay altas incidencias de choques o altos niveles de riesgo si bien esta es una iniciativa temporaria creemos que podría llegar a ser permanente en su debido momento por eso me parece que esto nos lleva a repensar cómo abordar los proyectos y cómo podríamos acelerar la implementación de estos proyectos para responder a otras cuestiones urgentes también con visión cero y la reducción del peligro vial esas son las claves para nosotros en algunas locaciones y además Stuart destacó cómo las medidas se diseñan para que la gente pueda andar en bicicleta y caminar de forma más segura y cómoda que se sientan seguros en nuestras calles además de lo que es la distancia social ¿no? no sabemos qué sucederá en el corto y el mediano plazo todavía lo tenemos que ver pero sí creemos que todo esto nos permitió reimaginar cómo serán las calles y ver cómo podremos acelerar la implementación en el mediano plazo aunque no sea una cuestión inmediata sí está bueno poder pensar en el mediano plazo esperemos que algunos de los resultados positivos después de esta situación tan desafiante nos permita avanzar Andy sí gracias Alex usted preguntó el impacto del COVID-19 o las oportunidades que presenta y en lo que respecta a Londres y al Reino Unido en la seguridad vial yo creo que cambió la percepción del peligro vial obviamente el exceso de velocidad siempre es un tema importante sobre todo en cuarentena este fue un tema muy importante toda la infraestructura el diseño todo esto está articulado pero me parece que la responsabilidad social a la hora de manejar el uso de la tecnología para lo que es el límite de velocidad yo creo que todo esto nos crea una oportunidad importante para que la gente tuviera una mayor responsabilidad social a la hora de manejar de manera responsable yo creo que esto también plantea lo que es la agenda de la seguridad vial durante la cuarentena hubo menos choques pero hubo algunos muy graves y esto me deprime un poco porque pudimos tener menos autos en las calles pero aún así hubo mucha gente que falleció o tuvo heridas de gravedad por causa del exceso de velocidad me parece que esto si plantea lo que es el perfil del peligro vial lo cual es fantástico pero también en términos de todos estos nuevos cambios que están teniendo lugar con más gente caminando y más gente andando en bicicleta es difícil y yo tengo un amigo que trabaja en el consejo de la ciudad y hay mucha gente que les está escribiendo que están objetando los cambios oponiéndose a los cambios y yo espero que estas medidas temporarias sean consultadas de forma adecuada con la gente y que la gente comprenda porque en el consejo de la ciudad ves que están llegando un montón de mensajes negativos y las cosas están avanzando muy rápidamente me parece que es importante que la opinión pública sea considerada para este tipo de impactos señora Lebreg vamos a quedarnos con usted un poquito más en su organización están pensando en hacer cambios ¿no? cambios ¿qué tipo de cambios ustedes están pidiendo? bueno hay muchas cuestiones esta semana en el Reino Unido en 2017 supuestamente se iban a introducir nuevas penas desde el Departamento de Justicia y nuevos cargos pero esto todavía no es del todo así entonces alguien como yo que tuvo por ejemplo un accidente horrible yo por ejemplo por suerte no fallecí pero las fiscalías todavía no o sea no tienen un cargo para poder acusar a las personas con un cargo para este tipo de accidente tan grave ¿no? con heridas graves y me parece que esto es importante desde el punto de vista del sistema de justicia porque todo comienza con la investigación de los choques así que si no hay una buena investigación de un choque si no hay fondos suficientes lo que termina sucediendo es que se tratan como cualquier delito vial y si vemos la cantidad de recursos que tienen las investigaciones de homicidios comparada con las muertes viales las muertes viales tienen muchos menos fondos y Andy Cox y su equipo hacen un trabajo increíble pero con las muertes y las heridas graves yo creo que hay 40.000 personas que fueron heridas de gravedad en Londres el año pasado son muchas personas y no todos reciben el mismo nivel de investigación de sus choques por eso la justicia no se da hasta que uno no tiene una buena investigación y me parece que esto es algo en lo que tenemos que centrarnos veo que hay varias preguntas en el Q&A en la caja de preguntas y respuestas así que Rafaela le pasaré la palabra para las preguntas del público sí hay muchas preguntas gracias por enviarlas hay ahora una pregunta para clarificar la coordinación entre las diferentes autoridades en especial lo que se llaman los boroughs o los barrios de Londres y además preguntan si hay alguna recomendación para mejorar esta coordinación o si hay alguna experiencia de un borough o un barrio que fuera reticente a adoptar el abordaje de visión cero y cómo fue esta interacción si pudieron convencer a estos barrios de forma exitosa hay 33 boroughs o zonas o barrios en Londres y cada uno de estos boroughs que tienen un control de un 95% de las calles tiene control de su zona por supuesto hay muchos tipos de respuestas a cada iniciativa incluyendo visión cero y esto es legítimo porque cada uno de estos boroughs o estos barrios que de hecho la razón por la cual son 33 es que representan diferentes geografías diferentes poblaciones diferentes estructuras urbanas porque Londres no es una única ciudad es muchas ciudades todas ellas metidas dentro de un pequeño espacio entonces estos boroughs o barrios tienen que responder primero a la estrategia de transporte y Transport for London es la que le da fondos a estos boroughs o barrios para que puedan implementar la estrategia de transporte que baja del alcalde así tenemos que hacer una explicación de visión cero ofrecer también los datos que necesitan estos boroughs o barrios para ayudarlos a investigar su situación y cuál es la mejor estrategia para cada uno de ellos y con el paso del tiempo hemos visto y yo creo que esto no depende solo de Transport for London muchos de estos barrios se ocuparon de sus propias medidas y nosotros les decimos el seguimiento por eso desde Transport for London tenemos que tener la humildad alrededor de esto porque hay boroughs como la ciudad de Londres donde Transport for London solo se ocupó de algunas cosas pero ellos mismos se ocuparon de otras como el límite de velocidad y me parece que esta es una inversión de tiempo y compromiso que llevará años algunos de estos boroughs o barrios van o se ven ahora más predispuestos a algunas cosas como por ejemplo el tema del límite de velocidad de 20 millas por hora que sonaba insólito hace unos años y ahora lo estamos logrando por eso me parece que acá es una moneda con dos caras por un lado tenemos que tener en cuenta la demostración de que algunas cosas son posibles como hay innovadores y aquellos que son los que primero se adoptan una medida y me parece que la mejor manera de persuadir a uno de estos barrios de que es posible es demostrar lo que hicieron otros barrios y que se logró y que es imaginable y además la otra parte es reflexionar un poquito sobre algo que planteó Andy respecto de el humor público y el comportamiento del público en Londres entre un 90 y un 95 por ciento de los choques que se producen son el resultado del comportamiento de alguien consciente o inconscientemente alguien hizo algo que tuvo como resultado un choque es muy raro que falle el vehículo son elecciones que las personas toman y nuestras intervenciones ya sea asistencia a inteligente velocidad o la presencia de policías todo esto tiene que ver con influenciar estas elecciones estas decisiones este comportamiento por eso tenemos que contemplar a visión cero no solo como un conjunto de políticas o como una intervención de diseño urbano sino también como un movimiento mucho más amplio y acá es donde creo que podemos influenciar al público y explicarles qué importante que es que tengamos una alianza amplia para esto y que tenemos diferentes voces estamos conversando sobre esto incluida la voz de aquellos que vieron su vida alterada por este tipo de accidentes por eso me parece que es muy importante que este cambio llevara tiempo no sucederá de un día para el otro pero acá lo que estamos haciendo es creando una demanda por ciudades más seguras y más vivibles y así podremos ir ampliando cada vez más nuestras oportunidades y para que los diferentes barrios y los miembros de las autoridades de los barrios puedan entender que sus votantes necesitan otras cosas y que todos puedan tener el coraje de seguir avanzando en esta dirección la pregunta era muy específica pero yo creo que tenemos que tener en cuenta estos tres niveles la intervención específica los barrios poder aprender unos de otros y que aún podemos ayudar nosotros también un nivel mucho más amplio de un cambio en la sociedad y que es posible a través de esto gracias Stuart creo que podríamos preguntarle a Vicky respecto de este cambio cultural muchas veces se habla de los datos en números en seguridad vial y tenemos una pregunta para usted ¿cómo su trabajo en Road Peace logró un cambio en esto? ¿cómo aquellos afectados por un accidente vial inciden en los números? bueno yo creo que hay algunos ejemplos en los que tenemos que tener en cuenta el impacto humano porque yo digo 4000 personas heridas o X cantidad de personas muertas muchas veces eso no tiene tanto impacto la gente no entiende quizá qué significa por eso en Road Peace nosotros apoyamos a las personas que estuvieron en accidentes y trabajamos mucho con el apoyo práctico y muchas veces la gente quiere cambiar las cosas y lograr que el mundo sea un lugar mejor y evitar que esto le suceda a otras personas cuando ya les pasó lo peor a ellos mismos por eso en Londres tenemos un grupo de personas que quieren charlar sobre lo que les pasó y que quieren lograr cambios en el sistema y creo que Transport for London y la policía con Andy y la gente con la que trabajamos ya reconoció esto hay muchos ejemplos de lo que hemos hecho trabajo en los medios incluyendo la voz de las personas de las víctimas y teniendo en cuenta el estándar de la visión directa y el esquema que ellos armaron en cuanto a los vehículos peligrosos me parece que esto es algo muy importante y yo trabajé mucho con eso por lo que me pasó a mí me parece que es tan bueno porque esto muestra el elemento humano y es lo que decías tú respecto de cambiar el mensaje más amplio hay que tener la voz de las personas y eso es muy importante gracias y tenemos preguntas para los panelistas para Andy respecto del cumplimiento de los límites de velocidad ¿hay alguna lección alguna recomendación respecto de cómo exigir de forma positiva el cumplimiento de los límites de velocidad? en términos de legislación y las consultas actuales en el Reino Unido respecto de los accidentes de gravedad y cómo estamos trabajando con los diferentes niveles respecto de los diferentes tipos de choques y lo que es el manejo peligroso pero me parece que lo muy importante tiene que ver con la parte legislativa considerar el riesgo de el exceso de velocidad previo a un accidente si esto lo comparamos con delitos con cuchillos en Londres mucha gente puede llegar a tener diferentes opciones a la hora de pensar en lo que sucede con una persona que tenía un cuchillo y muchas veces esa persona es mucho más condenada que una persona que estaba yendo a una velocidad altísima y esa persona que iba a una velocidad altísima paga una multa y quizá va a la cárcel por seis meses o se le suspende su licencia de conducir pero muchas veces lo que pasa no se considera el riesgo que causa una persona que está excediendo los límites de velocidad hasta que causa un accidente por eso es muy importante entender los riesgos que puede crear antes de un accidente una persona que está superando los límites de velocidad y desde el punto de vista de la policía nosotros aprendimos a centrarnos en los conductores más peligrosos en las calles más peligrosas me centro mucho en la velocidad trabajamos a través de datos y mi consejo es comprender bien los datos ver dónde suceden los choques en qué zonas suelen darse saber dónde son los casos que más se dan los excesos del límite de velocidad en especial lo pudimos trabajar durante la pandemia y pudimos implementar un sistema de vigilancia de 24-7 en las calles más peligrosas en los momentos más peligrosos y está bueno además comunicar todo lo que hacemos de manera constante por eso yo diría que la lección importante aquí es comunicar resultados y el racional hicimos una conferencia pública y pudimos ver un cambio respecto a las percepciones de la gente de lo que hacemos porque muchas veces la gente es un poco crítica respecto de los límites de velocidad muchas veces no entienden los riesgos que se crean a través de superar los límites de velocidad por eso nosotros trabajamos para explicar la gravedad que tiene y lo importante que es tener en cuenta los límites de velocidad gracias tenemos algunos preguntas respecto de la recabación de datos se da de forma colaborativa entre las diferentes autoridades quizás Stuart puede responder o Bruce cómo se trabaja en Londres y además hay una pregunta relacionada con los análisis de los near miss y los cuasi accidentes ¿lo están teniendo ya ese tipo de análisis? como dije antes el análisis es un elemento crítico de nuestra estrategia y obviamente hay diferentes tipos de datos los datos en relación con los choques son recabados por la policía por Andy y sus colegas que tienen determinados estándares que son estudiados por el gobierno del Reino Unido y la policía recaba estos datos y luego trabajamos cerca de ellos en el análisis de estos datos para que esté disponible a nosotros en tiempo real y podemos interrogar estos datos y utilizarlos para identificar las tendencias emergentes o para identificar las locaciones hot las que tienen más problemas y nosotros tomamos la respuesta policial también como base y luego les compartimos esa información y nuestros análisis además la policía tiene su propia inteligencia recabada que entra en esta mezcla también y lo que hacemos ahora hemos desarrollado un modelo de riesgo porque una de las críticas de basarse solamente en los choques como fuente de información es que es un indicador rezagado porque siempre tenemos que mirar hacia atrás entonces hay quizá un tema de aleatorio donde no podemos prevenir quizá por eso lo que estamos haciendo ahora también es un trabajo de prevención y riesgo de riesgo en Londres obviamente los choques son importantes pero también tenemos en cuenta otras cuestiones como los usuarios de las diferentes calles y las situaciones que se suelen dando para poder desarrollar un modelo predictivo y como parte de esto también estamos recabando datos de cuasi accidentes y estamos aliados con algunos fabricantes de autos para tener datos telemáticos que nos permitan no solo obtener información sobre choques sino también exceso de velocidad frenado etcétera etcétera especialmente en aquellas locaciones donde los conductores tienen que encender las luces de prevención de peligro o sea que esto nos lleva a tener en cuenta también visión cero para tratar de reconocer no solo donde suceden las cosas sino donde podrían llegar a pasar para poder prevenirlas porque para volver a una de las cuestiones principales de esta conversación acá estamos hablando de personas reales no tenemos que esperar que estas personas reales sean lastimadas y su vida cambien tendríamos que tratar de prevenir todo esto para que esta gente real nunca tenga que sufrir ese trauma o esa pérdida lo ideal es poder pararnos antes del problema lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo tenemos que terminar lamentablemente ahora el webinar imagino que todos los expositores tienen un día muy atareado así que vamos a liberarlos quiero agradecerle al panel por haberse tomado el tiempo de compartir sus experiencias con nosotros los invito a todos y a todas a ver nuestro último informe en el sitio web del foro internacional del transporte y para ser miembros de la red de sistemas seguros en las ciudades pueden entrar a la página web del ITF o foro internacional del transporte y si no pedirle a Rafaela más información nos veremos pronto la semana que viene para un nuevo webinar con speakers de Bogotá Buenos Aires y Fortaleza hablaremos de límites de velocidad diseño urbano y cumplimiento de la ley la semana posterior tendremos otro webinar en el que hablaremos de la predicción del riesgo Stuart y tendremos información de Rotterdam también y de Nueva York eso es todo por hoy muchas gracias por haber participado y esperamos que tengan un hermoso día gracias